¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de LucasRedut. Hoy voy a hablar de un video esperado por la mayoría. ¿Qué marca de estas dos es la más grande? ¿Ford o Chevy? Hoy voy a hablar la realidad dando absolutamente todos los datos década por década y sobre el final inclusive comparando el modelo Ford Falcon versus el Chevrolet Chevy. Acá, como yo les digo, espero que no se enoje absolutamente nadie, pero vamos a hablar década a década quién fue el mejor y sobre el final obviamente te voy a dar los datos finales de cada marca para poder saber la realidad de quién sería de estos dos o lo que sería el superclásico de estas marcas, la más grande entre las dos. Comenzando este superclásico y como te dije que voy a dar básicamente datos, no opiniones, vamos a arrancar con lo que serían las décadas del 30 al 50 y ¿por qué voy a contar esto? Porque la década del 30 prácticamente que no se cuenta, los primeros dos años del TC fueron de campeonato argentino de velocidad y luego pasó a llamarse turismo de carretera, así que voy a contar la década del 30 y la década del 40 juntos. Si lo vemos desde el lado de los datos, Ford tiene 25 victorias versus 18 de Chevy y Ford tiene 7 campeonatos versus apenas 2 de Chevy. Esto sucede básicamente porque en esa época el único que le pudo dar, digamos, batalla a los Galvez fue justamente Juan Manuel Fangio con la Chevrolet Master. En estas dos décadas, digamos, los autos básicamente que corrían en el turismo de carretera eran las cupesitas, así como también la década siguiente. Pero tomando en cuenta todos estos valores, en estas dos, digamos, décadas, ¿sí? Entre la década del 30 al 50, Ford obviamente tiene una superioridad bastante interesante, básicamente porque Chevrolet no tenía representantes. Pasando ahora por lo que sería la década del 50 a la década del 60, acá la superioridad es muchísimo más importante, ya que Ford, en este caso con Juan Galvez, se afianzó, digamos, la mayoría de esos campeonatos, ¿sí? De entre el 50 al 60 y por eso tiene, digamos, un récord impresionante, algo que Chevrolet muy alejado está, ya que Ford, por ejemplo, tiene 135 victorias versus solamente 35 de Chevrolet. O sea, Ford le saca en este rubro y en esta década, básicamente 100 victorias de diferencia a Chevrolet y en campeonatos le saca ni más ni menos que los 10, ¿sí? Los 10 campeonatos, ¿sí? De esos 10 años fueron absolutamente para Ford y Chevrolet ninguno. Por ende, desde el año 1950 al 60, bueno, los datos dicen absolutamente todo y Ford, la verdad, que dominó prácticamente esta década. Pasando ahora a lo que sería la década del 60 o de 1960 a 1970, acá quiero aclarar una cosa. A finales de esta década, digamos, de los años 60, ya el TC estaba tomando otro rumbo que era básicamente esbozarse primeramente a los prototipos y después ya sí pasaron a los autos compactos. Aún así, a principios de esta época, los TC seguían siendo básicamente escupecitas y como obviamente seguiría pasando Ford, seguiría tomando, digamos, la batuta de básicamente todo el TC porque Ford, por ejemplo, tenía 115 victorias, logró 6 campeonatos y Chevrolet tuvo 103 victorias, algo que mejoró la performance de la década anterior pero solamente logró 2 campeonatos, ¿sí? En el caso de Chevy fue solamente con Bordeaux y con Piretti. Básicamente al final, digamos, de esta década porque Ford al principio dominó otra vez con los Galvez, pero en este caso también se sumó lo que sería la coupecita de Dante Emiliosi. Acá, como les dije, ya veníamos pasando igual a finales de esta época a una transición de lo que serían los prototipos y al final de todo eso se pasó a los autos compactos que es la década que vamos a ver ahora. Siguiendo en sintonía con lo que les decía, la década del 70 fue básicamente más que nada destinada a Ford. ¿Por qué? Porque en este caso y cuando pasaron primeramente los autos compactos el Ford Falcon fue el que dominó básicamente el turismo de carretera porque, digamos, tuvo un apoyo fundamental que fue el apoyo de la fábrica oficial, ¿sí? Para que en este caso el piloto Gradazzi, inclusive el caso de Traverso pudieron, digamos, dominar básicamente toda esa década, ¿sí? Toda la década del 70 pudieron dominarla y se ve en los números, ¿sí? Ya que Ford tuvo 71 victorias y 7 campeonatos y Chevy solamente tuvo 23 victorias y un solo campeonato que fue a finales de esa década fue básicamente en el año 79-80 con Francisco Espinoza Bueno, Chevy tiene un solo campeonato y Ford tiene 7 De nuevo Ford en este mano a mano vuelve a dominar esta época la que sería del 70 al 80 de nuevo Ford así como las anteriores que hemos visto domina básicamente en todos los ámbitos Continuando la historia del turismo de carretera y pasando ya a lo que sería la década del 80 acá hay una pequeña gran particularidad ya que fue la peor campaña, digamos, o la peor década de las dos marcas no solamente de Chevy porque Ford solamente tuvo 37 victorias Chevy tuvo solamente 35 pero fíjense el dato Ford solamente en 10 años tuvo solo dos campeonatos y Chevrolet ninguno O sea, para el imperio que venían teniendo estas dos marcas y en principal Ford el resultado fue muy pobre ¿Esto a qué se debió? Se debió a que, por ejemplo, Dodge fue, por supuesto, la década de esplendor de lo que sería la Dodge GTX en este caso con Roberto Mauras con Oscar Castellano sobre finales de esa época e inclusive el caso de Oscar Angeletti todos ellos campeones con Dodge por ende, ni Ford ni Chevy pudieron lograr grandes performances y yo les diría que fue la peor era de estas dos marcas aún así, Ford en la década del 80 fue más que Chevy ya que al menos tuvo dos campeonatos e inclusive logró más victorias esto es algo, les digo, bastante, bastante interesante ya que hasta inclusive en la peor época de las dos marcas Ford, en este caso, fue mucho mejor que Chevy saliendo de la década horrible que tuvo tanto Ford y Chevy como lo fueron los años 80 pasamos ahora a lo que son los años 90 y acá les digo que sí fue paridad máxima al menos en lo que serían los números ya que en este caso Ford logró 82 victorias y Chevy logró 71 logró menos victorias Chevy pero si vamos a los campeonatos en la década del 90 tanto Ford como Chevy lograron 5 campeonatos o sea, esta fue la década más pareja entre las dos marcas al menos en campeonatos ya que las dos tuvieron, como yo les digo, 5 campeonatos en el caso de Chevy el piloto más reconocido, digamos, de esta época de la época de los 90 con los campeonatos fue Juan María Traverso después Ford fue bastante distribuido tuvo Oscar Aventín, Walter Hernández, Lalo Ramos e inclusive tuvo Juan María Traverso al final de los 90 que había pasado de Chevy a Ford básicamente Ford se los repartió así y Chevy ya venía entrando digamos en lo que sería la temporada del 2000 que ahora ya la vamos a ver y la temporada gloriosa de Chevy ¿por qué? porque ingresó un tal Guillermo Ortelli y bueno, eso ya te lo voy a contar en lo que viene a la temporada 2000 que es la que estamos hablando ahora y por qué te digo que fue muy preponderante para Chevy porque por fin Chevy acá podía romper al menos el monopolio básicamente que tenía Ford de todas las décadas anteriores y todo el lastre que venía trayendo Chevy históricamente bueno, acá al menos en esta década en la década de los 2000 Chevy pudo vencer a Ford en los campeonatos ¿por qué? porque Chevy obtuvo 5 campeonatos Ford obtuvo solamente 3 en victorias igual Chevy fíjense cómo es la cosa obtuvo menos victorias que Ford ya que Ford tuvo 76 y Chevy 57 pero lo que sucedió acá es lo que le venía diciendo apareció ¿quién apareció? Guillermo Ortelli y Guillermo Ortelli se llevó no sólo el campeonato de finales de los 90 como fue el del año 98 sino que se llevó el del 2000 2001, 2002 y 2008 entonces la verdad que fue digamos no sé si la época dorada para Chevy pero sí una de las mejores décadas ya que al menos en esta no sólo emparejó sino que hasta fue mejor que Ford en estos 10 años continuando ya con la última parte al menos histórica de los campeonatos y las victorias Chevy como les venía mostrando básicamente arrastró un lastre tremendo respecto a Ford pero se empezó a acomodar un poco eso en los 90 ya en los 2000 logra al menos mejorar la performance de la marca Ford y fíjense que desde el año 2010 al 2020 Chevy acá sí que fue digamos la mejor era en toda la historia del turismo de carretera de Chevy ¿por qué? porque Chevy en este caso tuvo 7 campeonatos ¿sí? de lo que sería el 2010 al 2020 tuvo 7 acá apareció Canapino esa es la realidad Canapino fue como el Orteli de los 2000 por ende sumó 4 de esos 7 y Ford se quedó solamente con 3 fíjense la diferencia en lo que es campeonatos abismal aún así en victorias sigue retrasado Chevy ¿sí? Chevy hasta ahora siempre históricamente tuvo ese problema de nunca poder vencer a Ford digamos en una estadística de victorias por décadas pero aún así Ford sigue siendo muy superior a Chevy en lo que serían los números ¿sí? ahora vamos a pasar en lo que serían los autos ¿sí? el modelo Falcon en cuestión versus el modelo Chevy ya hablando 100% de autos compactos y eliminando inclusive la variable de las cupecitas a ver qué hubiera pasado por si muchos me preguntan ¿qué pasaría del 2020 al 2023? ¿sí? a comienzos del 2023 bueno la estadística volvería a ser favorable a Ford en este caso en los campeonatos en las victorias todo así que de nuevo Ford otra vez estaría dominando ya que tendría dos títulos y Chevy prácticamente no tendría ninguno y en lo que son las victorias también Ford estaría arriba de Chevy así que por eso directamente conté hasta el 2020 así que ahora sí vamos a pasar a lo que serían los modelos los modelos bueno ahora sí y como último dato representativo digamos de a nivel histórico y a nivel datos que puedo tomar muy fuerte para saber quién es más grande entre los dos tenemos acá el caso del Ford Falcon versus el Chevrolet Chevy el Ford Falcon aún así sacando las cupecitas Ford tiene 22 títulos solamente con el Falcon y Chevrolet con el caso del Chevy tiene 18 o sea aún así si a Ford vos le sacaras todos esos campeonatos que logró con las cupecitas al arranque del TC donde literal destruyó a Chevy más allá que después Chevy inclusive mejoró y hasta en un punto fue mejor que Ford pero aún así si vos sacás todo eso Ford sigue siendo superior gente en números puros es muy superior Ford digamos le saca 4 títulos 4 es bastante igual en los autos compactos ¿sí? de modelo a modelo que salieron básicamente en el mismo año si bien Ford igual tuvo un apoyo oficial como ya les conté en la década del 70 etc Chevrolet hasta ahora nunca nunca pudo siquiera equilibrarlo en lo que serían los títulos ni siquiera en el modelo compacto por ende yo les digo la verdad gente los números yo cuando los vi conocía muchos de estos números pero digamos hay una realidad marcada y que es que Ford gente les voy a decir la verdad en lo que son los números es muy muy superior a Chevy después podríamos encontrar casos de por ejemplo un tipo como Guillermo Hortelli que tiene 7 títulos ¿sí? versus por ejemplo en el caso del Falcon Gradassi solamente con 4 pero eso no es tan representativo porque de modelo a modelo como ya te digo Ford en este caso con el Falcon es muy superior pero gente si contamos las copias es demasiada la diferencia o sea Chevy todavía está muy lejos si bien esto es como un super clásico cuando lo miramos en números reales yo les tengo que decir la verdad Chevrolet es muy grande Ford es muy grande la rivalidad va a seguir por siempre pero amigos de Chevy les tengo que decir la verdad todavía están muy lejos de lo que sería Ford amigos si les gustó este video como les digo siempre denle su me gusta compártanlo con más gente del automovilismo del simulador y como les digo siempre no me van a estar extrañando saben muy bien por qué no porque nos vamos a estar viendo pero solamente sí señor solamente hasta el próximo video